Los culés, los fans de Messi e incluso la propia ESPN nos han estado hablando durante estos días de una gran temporada de Leo Messi, un gran rendimiento en su primer año en el PSG, pero lo cierto es que los números dicen todo lo contrario y también debo decir que la prensa francesa ha sacado ya ciertos gráficos, ciertas estadísticas que no dejan en muy buen lugar al argentino, o mejor dicho, no dejan en muy buen lugar a todos aquellos que incluso esta temporada, repito, incluso esta temporada, nos intentan vender un grandísimo Messi, que digo yo, que vale ya un poco con la tontería, que ya no está en el Barça, que ya no es necesario, que ya no cuenta con el amparo de siempre, que es otro Messi, que ya no es que esté acabado, pero casi. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Se me olvidaba comentaros esta mañana en el vídeo de portadas que hoy es el cumpleaños de mi señor padre, el señor Alfonso, que cumple 70 añazos el tío, pero claro, no os quería comentar eso para que le felicitarais, que si le felicitarais fenomenal, sino porque ha cogido y se ha ido de vacaciones con mi madre a Gandía durante su cumpleaños. ¿Para qué? Para no invitar a nada. Para no invitar a nada. Es decir, ya no solo hay aquí una especie de encerrona hacia mi persona, una especie de aquelarre, una especie de complot en el que no me traen tortilla de patata y ya no hay obsequio de tomates. No, no. Es que mi padre es capaz de irse de vacaciones en su cumpleaños para no invitarme a nada. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Es el momento más delicado de la historia de esta familia. Y yo ya le he dicho a la heredera que cuando vea al abuelo, de nuevo, pues que le diga, aunque no sepa hablar, que la propina en vez de ser, yo qué sé, 10 euros semanales, tiene que ser 100. Pues porque sí, porque estamos perdiendo aquí mucho tiempo con sus vacaciones y con sus historias y yo aquí sin poder ir de gratis a un bar, que es lo que se suele hacer cuando es un cumpleaños de otra persona. Bueno, pues después de haber comprobado durante este minuto que soy realmente idiota, que es algo que ya sabíais, pero que viene bien recordarlo de vez en cuando, con un poquito de sentido del humor, claro que sí, vamos a hablar un poquito de Messi. Vamos a hablar un poquito de Messi, un vídeo con el que no contaba, pero que después de ver lo que ha sacado Le Parisien, lo que ha sacado Le Kip, y después de haber visto el otro día tweets de ESPN e incluso tertulias en ESPN en las que se decía que cuidado que Messi había hecho una gran temporada, incluso yo llegué a leer que Messi marca el gol decisivo de la Liga de un PSG que iba a ganar la Liga a 17 jornadas del final, pues claro, al final se te han juntado unas cosas con otras y de hecho voy a lanzar mi opinión sobre Leo Messi por si le interesa a alguien. Es decir, aquí hay dos bandos, no dos bandos, pero sí hay dos facciones muy bien marcadas y bien diferenciadas. Primero están los fanboys de Messi, que son pues todavía muchos de los culés que le siguen guardando un gran cariño, todos los trabajadores de ESPN que no sé por qué adoran a Messi hasta un punto que llega a ser un poco surrealista, un poco hilarante, un poco delirante, y evidentemente pues los argentinos que aman a Messi por encima de todo y que yo lo entiendo porque al final es el mejor jugador que han tenido a lo largo de su historia junto con Diego Armando Maradona. Y en el otro lado está la gente que entiende que Messi ya no es lo que era, entiende que Messi llegó al PSG para dar mucho más de lo que finalmente ha dado, y también la propia prensa francesa que durante muchas semanas le ha puesto notas bajas a Leo Messi tras los partidos jugados por el PSG, y que ahora, en el momento de hacer un análisis más o menos certero de la temporada del argentino, pues se han dado cuenta que está o ha estado muy por debajo de su nivel. Y aquí, antes de ir con el despiece de todo esto, yo quería hacer dos apuntes. Que Messi estaba acabado en la élite europea es algo que yo ya llevo diciendo en el canal desde hace muchos meses, todavía cuando estaba en el FC Barcelona. Es decir, nadie me podrá tildar de ventajista por este vídeo y nadie podrá decir que ha aprovechado una mala temporada del PSG para atizar a Messi. Messi lleva varios años dimitiendo uno tras otro en la élite europea. Lo que pasa es que en España, en esta liga tan curiosa, en esta liga en la que el FC Barcelona tiene tantísima protección, pues Messi en la liga maquillaba ciertas estadísticas que no conseguía maquillar en Europa. Y yo esto lo denunciaba hace ya un año, incluso un poquito más, cuando el canal tenía pocos meses de vida y evidentemente no lo conocía casi nadie, pero bueno, que ahí están los vídeos por si alguien les quiere echar un vistazo. Ese es el primer apunte que yo quería hacer. Y el segundo, no es un vídeo para comparar a Messi con Cristiano ni nada por el estilo, porque sé que algún troll me vendrá aquí a decir, háblanos de Cristiano. Mira, ¿por qué no te voy a hablar de Cristiano? Primero, porque no me apetece, evidentemente. Y segundo, porque Cristiano Ronaldo no cuenta con la protección mediática y la protección de la prensa que sí tiene Leo Messi. Es decir, Cristiano Ronaldo es un jugador que ya para la élite europea seguramente no le llegue. Es correcto. Cristiano Ronaldo este año se ha visto que sigue siendo una máquina de hacer goles, que es uno de los máximos goleadores de la Premier League, cosa que, por ejemplo, Messi no puede decir en la Liga. Pero es evidente, es evidente que, por ejemplo, para la Champions, para la élite europea, para donde compiten los Mbappé, Benzema, etc., pues ya no le llega. Pero es que Cristiano no cuenta con un séquito de periodistas, y no me refiero a tres o cuatro. No, me refiero a lo que tiene Messi, que son decenas, centenares de periodistas a su servicio, elogiando todo lo que hace. Es decir, si la temporada de Messi la hace Cristiano Ronaldo, no habría nadie defendiendo a Cristiano Ronaldo, se le criticaría porque es una mala temporada. Por eso no voy a entrar a comparar ni si uno lo ha hecho mejor que otro, si Cristiano es mejor que Messi a lo largo de una trayectoria, si quién es el mejor a lo largo de la historia, si uno, es que me da absolutamente igual. Y de hecho, ya sabéis que yo considero que Messi es uno de los más grandes de la historia, o de uno de los jugadores más grandes que yo he visto, es que no tengo ninguna duda. Pero después de haber visto y leído tantas barbaridades, repito, la última, la de ESPN y demás, pues uno hoy, encontrándose en la prensa francesa, en lo que me he encontrado, casi que me congratulo. En el sentido de, vale, en Francia por lo menos no te compran toda esta milongaza, y asumen con los números en la mano que la temporada de Messi no es buena. ¿Un desastre? Bueno, no sé si un desastre o no, pero desde luego, para ser Leo Messi, llegar como Balón de Oro al PSG, regalado el Balón de Oro, pero llegar como Balón de Oro al PSG, y ser uno de los jugadores mejor pagados del mundo, a mí la temporada me parece mala. Aquí tenéis la primera de las capturas, bueno, la primera estadística que me ha llamado la atención. Es una estadística del equipo, en la que te habla de los goles que ha marcado Leo Messi de falta en las últimas temporadas. 9 en la 2015 de 2016, después 5, después 7, después 8, después 5, otra vez 5, y ya este año, en su primer año en París, en su primer año lejos del arbitraje español, 0. ¿Esto quiere decir que le regalaban los goles de falta a Leo Messi en España? Pues evidentemente no, porque para meter los goles de falta hay que lanzarlas bien, por lo menos. Y Messi es verdad que era un excelente, o supongo que sigue siendo un excelente lanzador de faltas. Pero es más fácil meter faltas cuando en España te pitan cualquier roce cerca del área, sobre todo si eres el FC Barcelona, y en Francia, pues a lo mejor no te pitan cualquier roce y te tienes que currar un poco más el tema de las faltas en la frontal del área y demás. Repito, una vez más, esto no quiere decir que a Messi le regalaran los goles de falta. Sí que le ponía más ventajas, sí que le daban más oportunidades, pero no se lo regalaban. Para clavarla en la escuadra ya te pueden regalar 10 o 20 faltas, que si no sabes tirarlas no vas a clavar ninguna en la escuadra, o una como mucho de suerte. Messi, repito, en España contaba con una ventaja, que era que el árbitro de turno siempre pitaba faltitas a favor del Barça cerca de la frontal. En Francia parece que no cuenta, pero bueno, luego hay que meterlas. Esta es la estadística que ha sacado el equipo. En Le Parisien van más allá. Aquí tenéis la gráfica. Viene en francés, pero os lo explico porque lo ha traducido muy bien Anderson Rubia en Twitter. En verde está el número de goles y en azul el número de asistencias, que es lo que nos interesa de la gráfica. Bueno, pues como estáis viendo ha caído en picado en esta última temporada. Es verdad que ha tenido un poco de dientes de sierra en los últimos años, a partir de 2012, pero en esta última temporada ha caído en picado hasta el punto de que Leo Messi, que era un futbolista que solía marcar cerca de 30, 30 y pico goles como mínimo en el FC Barcelona, en esta ocasión directamente ha marcado 9 goles. 9 goles en su primera temporada con el PSG y 13 asistencias. Es verdad que ha estado mejor en el apartado de asistencias que en el de goles, pero ambos registros se me quedan un poquito cortos y más sabiendo dónde está jugando Messi. Y aquí me paro un momento. La Liga, para mí, sin que se enfada Anderson Rubia, claro, es una competición menor. No está entre las tres mejores ligas del mundo, ni muchísimo menos, y considero que tiene una exigencia más baja que la Liga Española, por mucho que al Barça le den ciertas ventajas los árbitros. Esa es mi sensación. Entonces yo considero que Leo Messi, jugando en una liga como la francesa, viniendo con el estatus con el que viene, y siendo un futbolista que, pues básicamente el equipo que se ha construido para él o para Mbappé, participar únicamente en 22 goles en todo un PSG, no son cifras buenas. Serían cifras buenas para un jugador normal. Serían cifras buenas para un buen delantero, serían cifras buenas para un buen extremo, etc. Pero no para Leo Messi. Estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Si uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol participa en 22 goles, a mí no me lo pueden vender como una gran temporada. Yo lo siento mucho. No me lo pueden vender como una gran temporada. Y más viendo el bajón tan pronunciado. Aquí tenéis los datos de la Wikipedia. Y es que son demoledores, la verdad. Es que el peor año de Messi en cuanto a goles en el Barça desde 2008, o desde sí, desde 2008, es 31. En la temporada 2019-2020. Pero es que en esa temporada da 25 asistencias. Es decir, participan 56 goles. Su media goleadora en el FC Barcelona, quitando la primera temporada, en la que ni siquiera es titular, porque ya estáis viendo que juega apenas nueve partidos con el FC Barcelona. En la segunda tampoco. En la tercera ya va adquiriendo ya más minutos, etc. Pero estamos en todas por encima del 0,40. Hay temporadas incluso por encima del 1, de media goleadora. Incluso alguna por encima del 1,20. Casi todas entre el 0,80 y el 1. Y es que ha llegado en esta y ha bajado hasta un 0,28. Un 0,28. Es una caída extraordinaria de Leo Messi en cuanto a, repito, nivel estadístico. Y en cuanto a rendimiento supongo que también. Porque, repito, yo no he visto la mayoría de partidos del PSG. He visto algún partido de la Liga en suelto. He visto partidos suyos en la Champions. De hecho, la Champions en la fase grupos, Messi hizo un buen papel. Pero luego pasó lo de siempre. Llegó a las rondas finales. Ronda eliminatoria contra el Madrid. ¿Qué hizo? Nada. Absolutamente nada. En la ida cuatro pases bien dados porque estaba absolutamente solo. Y falló un penalti. Ese penalti, pues no sabemos si puede ser decisivo o no. Pero sí que es verdad que cambió de cierta manera el rumbo de la eliminatoria. Y en el Bernabéu se escondió directamente. En el Bernabéu Messi no existió. Es decir, una buena fase de grupos. Y otra vez en las rondas decisivas Messi no hizo nada como en los últimos años. Entonces, sumando las estadísticas a las sensaciones, a lo que se comenta en Francia, repito, en Francia, no en Argentina, no en ESPN, en Francia, las notas que le han ido poniendo a lo largo de la temporada. Yo creo que, y sintiéndolo mucho por los fanboys de Messi, por ESPN, repito, por todo este relato, por toda esta literatura súper barroca que hay en torno al argentino. La temporada de Messi para mí es muy mala. Muy mala. ¿Estás jugando en una liga menor? ¿Encima estás jugando en un equipo que se pasea en esa liga? ¿Estás jugando al lado de un tío que ha reventado las estadísticas, como ha sido Kylian Mbappé, que ha sido el único que ha mantenido de pie al PSG, por lo menos en Champions, y que ha sido el mejor jugador de la Liga? Y no ha sido capaz de marcar más de 13 goles en toda, no, más de 9 goles, perdón, en toda la temporada. De hecho, en la Liga creo que la cifra de Messi es de 4 goles, es una cifra pírrica. ¿Ha fracasado Messi en su primera temporada en Francia? Para mí sí. ¿Eso quiere decir que es un fracaso como jugador? Hombre, pues claro que no. Evidentemente no. Es una temporada horrible, es un fracaso de temporada, lo que puede hacer, no sé cuántos partidos le puede quedar al PSG para que acabe oficialmente la temporada, pero lo que vaya a hacer ahora directamente es que da absolutamente igual porque la liga ya ha terminado, ya está todo el pescado vendido, y lo que quedan son pachangas, solo nos serviría para engordar estadística y en realidad no ha valido para absolutamente nada, pese a que, repito, nos contaron en su momento, cuidado que Messi ha metido el gol decisivo, el gol que le daba al PSG el título, no, para nada. O sea, Messi no ha metido nada. Cuatro goles, cuatro goles en una liga como la francesa, jugando en el equipo más fuerte y más potente de todo el país, me parece una cifra mala, pobre, que deja en mal lugar a Leo Messi y que, repito, para mí convierte su temporada de debut en el PSG en un fracaso. ¿Han vendido teorías de que se le podría escapar el balón de oro, etcétera? No, no, es que si Messi, mira que yo he sido muy crítico con el balón de oro, pero ya si me contáis que Messi va a estar entre los cinco mejores del balón de oro, es para que directamente Benzema, cuando le vayan a dar el premio, ni suba por él, porque si Messi lo van a colar entre los cinco mejores jugadores del mundo este año, yo de verdad considero que el premio es una filfa, más de lo que ya era, es un circo insoportable y que, evidentemente, estaríamos hablando ya de algo que no tiene ni sentido. Messi hoy, a día de hoy, a día de hoy, no está ni entre los 10-15 mejores jugadores del mundo, pero ni cerca de estarlo. Repito, su temporada es un fracaso, pero no es un fracaso él como jugador, es uno de los más grandes de la historia, lo que pasa es que en algún momento se tiene que abordar un debate o una conversación que no se está abordando, que con Cristiano sí que se ha abordado muchas veces, pero con Messi no. Y es, ¿Messi está no acabado, pero sí en sus últimos coletazos en la élite? Yo creo que sí. Messi ya no es decisivo en la élite europea, yo creo que ya no lo es. Deberíamos empezar a hablar de ello. No creo que lo hagan en ESPN, pero en otros sitios sí que podríamos ir comentándolo. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.